...del Cristo de la Cierta, que sea el primero que acceda al interior de esta Casa de la Habana. Deber en el sentido de que, aunque todo no, por el principio emocional, de la Cierta, entonces por la peculiaridad y por la dimensione de esta Casa de la Cierta, y así lo permite, en el sentido de que todo su hija era ahora, el Señor de la Cierta. Seguramente. Perdón. Claro. ¿Qué te está escuchando, Santo? No me levanto. No me levanto. ¿Te estás frujito? No me levanto. ¿Y qué has ahora? Sí, lo está grabando. O sea, no corta la sombra, el Cristo sobre la pared, sobre los azulejos que... Yo estoy viendo la Cierta. ...pujase y soñase Fernando Gómez Lobato. ...y que fueron... ...y conocidos, amoros, de huero, de boliche. Es una obra de arte, en sí misma esta fachada. La Casa de la Habana. La Casa de la Habana es el malo, y él como no... ...no me he dado en este rato, ¿no? ...no me he dado en este rato, ¿no? Yo dejo este. ¿Qué? Sí, no, nunca, nunca. Mira el recorrido profesional, en esta noche... Dice, ¿cómo se llama? ...el sábado santo ya, de viernes santo tránsito, el sábado santo, ...del Señor de la Caridad. Últimos pasos para dejarlo depositado suavemente, en el lugar en el que... ...de la instación de penitencia. ...de la Habana. ...no sé, yo no le... Volvemos a fusionadas, entre tanto... ...estoy viendo este... ...ah, vale. ...a Saabanda fusionadas, ven con satisfacción que todo este... ...cubinará, estas estaciones, por las calles de la ciudad. Y a fondo, ese Asquadrid, que es el pálido del Amor y Soledad. Sí, hay episodios que están graciosos. Ah, sí, el más joven. Es como una chuta. Sí, a mí también me gusta. Siempre echan nueve episodios de esta serie. No se cansan de hacer episodios. Y tendrá mucha audiencia. Y tendrá mucha audiencia, por eso no lo pinta. Y ya lleva la guanita, echándose. ¿Qué? No, 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 no. Tengo un poco. Ya. Oye, yo no se puse a pasar, pero yo era el tío de la paella. Sí, sí, ha morido. Bien. Con mucho sol, odio. Sí, pero yo no he dicho nada. Digo, con beso y ya está. Vamos alterrando, por tanto, uno y otro lugar. Es donde se concita todo el interés a esta hora de la noche. Y mientras que el Señor está esperando, paciente, la llegada del palio de la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. Algo que está ocurriendo en este preciso instante. Lo que está haciendo en esa última cúpita, en esa última realidad, para llegar y postrarse frente a frente, cara a cara. En esos instantes finales donde los hermanos de Fusionada ven con satisfacción que todo está culminado. Y que afortunadamente este año no ha habido ningún subresalto climatológico que sí que lo hemos tenido que vivir. Lo hemos padecido en años precedentes. Así que, por tanto, es un momento fantástico para vivir, sentir, disfrutar. Y comenzando en el trabajo futuro que está por llegar. Y dice, ahora voy a vivir yo de ella. De mi, cuando fui a trabajar, dice, ahora voy a vivir yo de ella, pegándole los tiritos. Sí. Eh, eh, ni hacerle caso. Ya está. Pero es un comentario que hace uno y no es cierto por qué decirlo a nadie. No se habla más de su familia, no habla más de... Sus ideales y vertigueros entrando en estos instantes. Mientras que la música de Capilla suena en las mismas puertas para deleite de quienes han decidido acudir a este punto. Ya. Por eso. El público tiene que dividirse. Elegir entre huir a ti, hacer la fusión a tan, porque ambas están coincidiendo esa actitud en su recogida. Un consejado, pues entramos. Con primera recogida de la gente, que ya concluye, yo estoy haciendo privilegia, que van dejando los ensedos ubicados en el lugar correspondiente para que quede todo ordenado. Eso no me gusta normalmente. Ya está. Aquí. Aquí. ¿De qué? No, decía que iba a venir hoy, pero no va a venir. Ya está, el silencio, el respeto... Ya. Los hombres dentro del Cristo de la Caridad que van abandonando poco a poco. El interior de la casa de la verdad que es escueta, que es pequeña, para descargar tantísimas personas, así que por tanto es una buena solución iniciadito por la puerta, por la pequeña puerta que da acceso y en este caso salida de la casa de la verdad para dejar espacio al resto de personas que tendrán que entrar, tanto dentro del señor yacente como de la virgen del amor y soledad. Estamos en un impasse tanto aquí en funcionadas, es decir, con tronos parados, aquí en el caso del yacente es precisamente el trono del señor, en funcionadas lo que estamos viviendo y lo que estamos comentando a todos ustedes es todavía el caminar. ¿A mí qué me dice? ¿Qué esperaba que le dijera? No, no, no tienes que dar nada. Aquí en el caso del yacente es precisamente el trono del señor, en funcionadas lo que estamos viviendo y lo que le estamos comentando a todos ustedes es todavía el caminar. Ahora, fíjense qué bonito, cómo llena el asinticinio, por Dios. ¿Quería deuda en que vivir es lo que suena tras el pario de la Virgen de los Dolores? No, no venía 33 ahora. Sí, tenemos descuento de jubilado, porque ella no tiene nombre a nombre de su tía. Y su tío está jubilado y le hace un acercamiento. Lo que suena tras el palio de la Virgen de los Dolores. Volví al nombre de su tío y se quedó así. Y vio que le hacía un descuento y lo dejó. Todos los días gastando agua, lube, de todo y no se costó. Y lo inyacente. Que va a entrar con la delicadeza de la música de la capilla. Casi como un ritmo entre un lugar y otro de la ciudad. En ese lateral precisamente, en el trono del Señor, en la capilla. En el central aparece el Señor a toda la columna. Este trono tiene a todos los cristos, es decir, todas las imágenes cristíferas. Y no le iba a curar nada. En el central, todos ellos representados. Y en la trasera está el Cristo de la inspiración. Y veamos juntos. Pues... Habrá encontrado otro sitio que no le cobren nada. Seguro en el mar, el otro. la psicología como el suelo tenemos otro nombre que dimos no, el único criterio que trae en casa es llena ¿qué me? no hay mucho que decir ¡Nos vamos tranquilos estamos! Silencio y solemnidad en la entrada del Señor Yacente de la Paz y la Unidad los últimos golpes de campana y la cruz parroquial que va avanzando junto al último tramo del cortejo que es el que se corresponde con el de la Virgen del Amor y Soledad ese es de hecho el estandarte de la Santísima Virgen La fuerza de una distinta del pará de la Trabajo del Amor y Soledad entre dos de las distintas tempranas fujicureñas y se establece la, en este caso, la división esta... ...a 그래요 el plato de la gases del Amor y Soledad fue realizado su presión, el diseñado por la Vista del Centro Alberio se presentó, completando el 26 de Julio del 2008 kamonja y se presentó, concretamente, el 26 de Julio del 2008 ya está La salla tiene otra, dos salles de procesión, una bordada en hilo de oro con dibujo floral asimétrico enricado por Francisco Carrera Iglesias en Sevilla. En 1990, regalo de Lidlada de Monta y otra con un traje de corea arreglado de Miguel Márquez en el tercio de los bordeos de Norte de Palacios, por Francisco Carrera Iglesias. La salla con eso estaba cubierto todo. Elige en luz una toca de sobremanto, extraordinaria pieza, por cierto. El salla se lo dijo, la pilló. Estaba en el país de los monedros de fusionada, está Manolo dándole al párroco de don Carlos Acosta de indicaciones para que sea él que haga los toques de campana. ¿Qué le dio aquí? Ah, esa es a Dora, que tenía que dar en casa. Ah, eso sí. Y él no le dijo que se fue la amenaza. Ah, eso sí. Se está haciendo la regla de este trono de la Virgen de la Amor y Soledad. Decía yo que la toca de sobremanto que lleva la Virgen hoy puesta fue un regalo de nuestra actual alcaldesa, Ana Mura. Es camarera de honor de la Virgen de la Amor y Soledad. Y Ana es una gran vinculación con la hermandad de hace una toca de sobremanto que hizo felicitación Gaviero en el año 2009, portada en hilo de oro. Y el palio fue realizado por las alumnas del taller de empleo Cristo y Acente. Se regalen la tela y todo, de vestido. Utilizando el bordado del hilo de oro a realce con diferentes niveles de volumen, utilizando materiales esenciales de distintos tipos de hilos de oro, como decíamos, y sedas. Con diseño original de Francis Lorente y está basado en motivos ornamentales típicamente barrocos. Para la confección de zapambalinas que se cimbrean ahora, se utilizaron 13 kilos de hilo de oro en su variedad desde Torzana, Granito, Peñasquillo, Muestra Oliso y Camaraña. Llevan en el frontal el escudo de la hermandad y la trasera el escudo de la ciudad de Fuengelordano. Colسم Arpty y está, en contacto del gano, puroédico Muestra Olísima, yo replicación deQui y está basado por su camino, y desphusions de keinaturo. Con laczechas, capturas a los pobres de oro, que la participación de Inter substitution y el acceso a Fize, La gente ha lucido en su varal derecho, ese varal maestro ha lucido un lazo negro, recuerdo de todos los minutos y también de todas las víctimas del atentado de Bruselas, del doble atentado de Bruselas. No se van a cerrar las puertas, pero sí se van a poner las vallas para que quien quiera pueda acercarse, porque se procederá, como se ha hecho desde hace tantísimos años, al marcado de la candelería de la Santísima Virgen. Como se arremolina la gente en esta Casa Hermandad, donde ya ha concluido la reunión.